¡Suscríbete al canal! El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor Quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Oh, sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor 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 La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte mi vida Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio En cambio En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Dame la fe, Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte Mi vida Ahora Una oración a María Inmaculada Oh, Señora nuestra Oh, Madre nuestra Nosotros Nos entregamos Del todo a ti Y en prueba De nuestro filial afecto Te consagramos Nosotros tus hijos Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestros pensamientos Nuestros corazones En una palabra Todo lo que somos Todo lo que tenemos Cuídanos Protégenos Defiéndenos A estos tus hijos Oh, María Inmaculada Bendícenos Amén Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón A mamá Siempre ofrecemos Lo mejor que tenemos Es la manera Para agradecerle Su cariño Y su preocupación Por nosotros Hoy Amamita Inmaculada Queremos ofrecerle Nuestra vida Nuestros sueños Y nuestras esperanzas Seguro los acogerá Y los bendecirá Con su ayuda Lograremos ser Nuevos y nuevas Como Jesús nos espera Amén 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 Un buen día con todos Qué gusto compartir con ustedes Esta novena En honor a nuestra Madre Inmaculada Hoy Quiero reflexionar Acerca de unos dones Maravillosos Que podemos Recibir de este Doma Aceptar que nuestra Madre Es Inmaculada Significa Contemplar Como su alma Estaba Íntimamente Unida a Dios Antes de su concepción Es decir Ella recibió Una gracia Sobreabundante Esta gracia Le permitió Transmitir unos dones Que hoy Estamos Invitados A vivir El primer don Del cual Quiero hablar Es del alma Tener un alma Abierta Abierta al Señor Abierta A sus proyectos A su bondad Abierta A decirle sí Y a dejar Y a dejar Que el Señor Actúe Maravillosamente Si dejamos Que Él Este presente En nuestra alma El corazón Que es la expresión Del amor Y la misericordia Abramos nuestro corazón Que podamos Vivir Siendo signos Del amor De Dios Con gestos De empatía De generosidad De ternura De caridad Con los demás Y la vida Nuestra madre Nos mostró Que dejó En su vientre Que sea La morada santa De un pequeño Que nos cambió La vida Es precisamente Aceptar ese regalo Nuestra vida Es un don Pero nuestra vida Debe ser capaz De dejar huellas En otras vidas Como ella lo hizo Desinteresadamente Sutilmente Con esa prudencia Que solo puede venir Del Espíritu Santo Para poder llegar A los demás Como el Señor Quiere Entonces Dejemos Que nuestra alma Se abra A la gracia Que el corazón Ame intensamente Y que los demás Sientan Que pueden ser Amados Oración final Mi querida Señor Inmaculada Vengo esta noche A decirte Que tomes Bajo tu protección Mi alma Mi vida Y mi corazón Ayúdame A mantenerme Pura como tú A poder Darme a los demás En la misión Que Dios te confió Compartir a Jesús Con el mundo entero Te pido Madre Inmaculada Que a pesar De los avantares Del mundo Nuestro joven corazón Pueda mantenerse Junto a ti Que tengamos La alegría De los buenos Pensamientos La paz De un vocabulario Acertado Y la satisfacción De un trabajo Bien realizado Amén Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no El anuncio El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Dame la fe Señor 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 La fe De María Para renunciar A mí A mí Y entregarte Mi vida Mi vida